AERROMUNDO El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Abinader, el líder del partido revolucionario moderno, el candidato del cambio, el candidato que no es corrupto ni ladrón, como lo dice una gran mayoría de la familia dominicana. El licenciado Luis Abinader, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en AERROMUNDO y a nosotros nos gustaría iniciar esta conversación ante el pueblo dominicano preguntándole la posición de nuestra iglesia católica tocando temas sensitivos de la política nacional, de lo que acontece en la política nacional y veamos para que usted nos dé su opinión. Quien vota por los corruptos los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos. Aquí los dominicanos tenemos una cuota muy importante y yo espero que la ejerzamos. Suscribo y apoyo y mantengo la postura del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, de que nos están conduciendo a una dictadura. La sintomatología que se verifica nos está llevando a definir el trastorno. Dictadura. Sí, Padre, perdona a aquellos que ponen sus intereses personales de su grupo o partido por encima de nuestro proyecto de nación, olvidando que por encima de la patria solamente está Dios. Dios, patria y libertad, reza nuestro lema. Aquellos que, haciendo uso del principio, el fin justifica a los medios, pretenden con intenciones mezquinas perpetuarse en sus cargos sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más nuestra carta magna. Aquellos que cada día que pasa destruyen más nuestra institucionalidad, olvidando que un país sin institucionalidad nunca avanzará. No está Jesús gritando nuevamente, clavado en la cruz, por sentirse que nuestra sociedad está sumergida en tanta corrupción y la justicia, en gran parte, no cumple su papel y a veces se deja amedrentar y manipular por unos pocos que le reclaman el pago de favores antes consumados. ¿Acaso no está gritando Jesús, Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado, al ver que la soberanía de nuestro país, nuestra constitución ha pasado a ser un simple papel, objeto de complacencia y conveniencia de unos pocos, alterado para lograr fines partidistas y personales? ¿Qué significado puede tener para el líder de la oposición, para el líder del PRM, para el líder de tantas esperanzas de millares o millones de dominicanos, Luis Abinader? ¿Qué significado tiene todo eso para usted? Sí, muchas gracias don Guillermo y quiero también agradecer a los cientos de miles de dominicanos y dominicanas que nos ven y escuchan este programa durante tantos años, el programa pienso más antiguo del país don Guillermo, esa es la voz del pueblo lo que dice la iglesia es la voz del pueblo la iglesia está cumpliendo su papel para guiar moral y éticamente a los dominicanos eso es lo que esperaba la población dominicana de nuestra iglesia católica y yo la apoyo totalmente la apoyo en cada uno de esos sermones para eso es que está la iglesia para llamar la atención al liderazgo nacional un liderazgo don Guillermo que cada año en esos casi 18 o casi no 18 años de gobierno peledeísta cada día el pueblo ha ido aceptando más don Guillermo ha ido todo cada año aceptando situaciones que en cualquier otro país no serían aceptadas por la población de esos países y ya lo hemos visto en Latinoamérica como se justifica don Guillermo personas que no tienen ni han tenido empresas ni han tenido negocios solamente han sido empleaditos de posiciones públicas y son personas con un patrimonio enorme con una forma y un estilo de vida mucho de mayor dispendio y riqueza que el mayor de los millonarios de nuestro país pero es que aquí los políticos creen que no le pueden dar información y ser transparentes al pueblo dominicano aquí cada quien tiene que decir en este país de donde salieron sus activos y su patrimonio el país ya está cansado y además de eso entonces quieren dirigir la justicia dirigir el poder ejecutivo dirigir el poder legislativo don Guillermo aquí desde el 2010 cuando el presidente de turno en ese momento cambió la constitución Leonel Fernández cambió la constitución y desde ese momento controló la justicia que era lo que no controlaba el poder legislativo que ya lo controlaba desde el 2006 y obviamente el poder ejecutivo aquí no hay democracia realmente desde el 2010 aquí no hay democracia y que entiendan los dominicanos y dominicanas que no se trata de que no nos permitan expresarnos porque ya en ese caso entonces sería una tiranía o que maten gente de la oposición en las calles y eso sería una tiranía pero en términos de una democracia fallida una democracia areal aquí eso no existe don Guillermo no hay control tampoco de los bienes como yo dije anteriormente la gente la gente realmente el dominicano está indignado y la iglesia don Guillermo lo que ha reflejado es esa indignación del pueblo dominicano 18 años que nuestra iglesia nos tiene que llamar la atención de corrupción pública y privada y quieren continuismo y el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina no rinde cuenta usted que dice don Guillermo pero mire este país este país anda tan mal que esas personas que usted ha mencionado y sus además sus colaboradores nadie sabe de donde pueden sacar esos bienes ese estilo de vida y dicen que es magia patrimonios millonarios dicen que es magia fundación como funglobe multimillonarias es decir líderes que andan diciendo que son hombres para convertirse en presidente de la república por continuar don Guillermo dicen que es magia pero yo quiero ver donde están esos magos y cuáles son esos magos eso es un insulto a la sociedad dominicana aquí todo el mundo todo el mundo tiene que decir y tiene que demostrar este país donde están sus bienes de donde proceden esos bienes y especialmente los que han sido administradores públicos entonces este país por eso es don Guillermo cada vez que nosotros nos desplazamos por los campos por los barrios de la ciudad hay un canto prácticamente que es de redención hay un grito de alegría que la gente dice el cambio va el cambio va porque eso es lo que nosotros nos vamos a permitir el cambio no es una palabra hueca el cambio es para que los funcionarios empezando por los funcionarios nuestros tienen que tener una gestión transparente el cambio es que nadie se puede quedar en la república dominicana con el dinero del pueblo con el dinero que pagamos usted y yo y los millones de dominicanos en impuestos todos los días el cambio es don Guillermo un gobierno totalmente transparente y que los corruptos vayan a la cárcel el cambio es don Guillermo un ejemplo que va a dar el presidente de la república desde el primer día de eficiencia de la administración pública de transparencia y rendición de cuentas que va a poner el ejemplo en nuestro país ese es el cambio que viene y eso que refleja la iglesia es la indignación del pueblo dominicano por gente que de un día para otro aparecen con una vida que ni los reyes de la península arábiga prácticamente mantienen pero Luis Abinader de convertirse como muchos dominicanos millones tienen las esperanzas de que usted se convierta en presidente de la república como presidente del cambio va a pedir cuentas a esa gente que ha robado es decir ha robado hasta la saciedad como dice cualquier dominicano durante 18 años sin sanción todavía usted que va a oficiar don Guillermo pero yo tengo que cumplir con la constitución y las leyes y esa constitución y esas leyes tiene todo el mundo que rendir cuentas y nosotros vamos realmente a respetar los poderes y recuérdese que nuestra promesa es de tener un ministerio público independiente es decir un procurador que no tome órdenes del presidente de la república ese es mi gran compromiso de transparencia con este país y ese procurador cuando le lleguen los informes de la contraloría que es el organismo interno de auditoría y de la cámara de cuentas que está llamado a ser el externo que no lo es nada ni es independiente ahora mismo entonces pero se será independiente nuestro gobierno cuando le lleguen los casos va a determinar sin ningún tipo sin ningún tipo de presión política entonces va a determinar cuáles son los casos que tienen que ir a la corrupción del pasado incluso del momento presente en ese del gobierno porque yo no voy a tener personas por encima de la ley en este país don Guillermo no puede haber nadie por encima de la ley empezando por el presidente de la república cuando nosotros ocupemos esa posición entonces estos que quieren retornar al poder con más de lo mismo el corrupto y abusador de Lionel Fernández todavía presidente del PLD acompañado de Félix Bautista de Víctor Díaz Rúa de Radamés Jiménez de Franklin Almeida de los más de lo mismo y los danilistas también quieren más de lo mismo usted que dice Guillermo pero este país es un país muy inteligente este país no es masoquista y aquí vamos a premiar la corrupción pero votar por esos candidatos es premiar la corrupción es decirle a este país si está bueno ustedes pueden seguir robando ustedes pueden seguir tomando el dinero del pueblo y hagan lo que le dé la gana eso es lo que significa votar como lo dijo la iglesia si se vota por los corruptos entonces usted está premiando y es parte de esa corrupción este país no es verdad don Guillermo que va a retroceder no es verdad que este país va a premiar a los corruptos este país nos va a dar una oportunidad a esta nueva generación que está comprometida con la transparencia que está comprometida con la honestidad que vamos al gobierno por pasión no por necesidad como fueron ellos nosotros vamos a servir a dar como lo hemos dado de nuestro patrimonio de nuestro tiempo nuestras energías para que este país realmente pueda progresar y tenga un verdadero desarrollo social económico institucional eso significa que el partido revolucionario moderno con usted a la cabeza como su candidato presidencial como lo quieren la mayoría de los perremeístas van a garantizar democracia y no le van a dar oportunidad a que la dictadura se instale definitivamente en la república dominicana desde el poder político exactamente don Guillermo nosotros vamos a recuperar la democracia de este país donde vamos a tener un poder judicial verdaderamente independiente empezando por el ministerio público esa reforma que fue un gran retroceso involucrando al procurador en el consejo nacional de la magistratura con los conflictos que eso representa nosotros vamos a retornar pero eso fue Lionel Fernández pero por supuesto para controlar la justicia y nosotros no vamos a permitir eso nosotros vamos a llevar un ministerio público independiente porque el presidente de la república no puede intervenir en la justicia don Guillermo y como pasa actualmente en el momento en que alguien que tenga problemas en la justicia va a pedirle favores al poder político para que intervenga en la justicia en ese momento no hay democracia en ese país y eso es lo que está pasando aquí por muchos años y se cambió la suprema corte de justicia de un sector del PLD a otro sector del PLD y como piensa usted enfrentar lo que mucha gente está viendo hoy un Danilo Medina logrando repostulación nuevamente buscando modificación constitucional para lograrlo ¿cómo usted piensa enfrentar eso? bueno don Guillermo eso sería fatal trágico para nuestro país eso sería un retroceso institucional enorme y entonces ya en este país realmente estaría en juego la democracia de la República Dominicana y nosotros estaremos defendiendo esa democracia como lo hemos dicho y lo reiteramos la vamos a defender en los tribunales o en las calles o en las calles como lo hicimos después de las elecciones visitando 36 juntas municipales para que los pocos que nos dejaran en las elecciones no nos los quitaran y que sepan que los legisladores del PRM estarán firmes como lo tuvieron en las elecciones pasadas estarán firmes contra el cambio y el pisoteo a la constitución de nuestro país con nosotros no se nos puede cuestionar porque nosotros estuvimos firmes nos mantenemos firmes no como otros que cantaron como gallos un lunes y pusieron como gallina un jueves pero usted confía en que la mayoría del pueblo dominicano a través de los votos a través de las elecciones sin fraude van a garantizar el cambio político ¿qué dice Luis Abinado? por supuesto mire don Guillermo lo que viene el próximo año puede el gobierno hacer lo que quiera tratar de comprar como ellos quieran la intención tratar de comprar la intención de voto de la gente y lo que viene es un tsunami por el cambio eso no lo para nadie solo Dios don Guillermo no hay manera de que este gobierno de que el PLD no salga de la administración pública para salvar este país para salvarlo don Guillermo licenciado Luis Abinader para salvar al país tenemos que tener los instrumentos que nos da la ley la constitución de la república ¿cree usted que el actuar junta central electoral va a actuar conforme a la constitución a la ley de partidos políticos a la ley del régimen electoral en un momento en que hay tanta presión para que vuelva el arrastre y se le impida a dominicanos poder escoger libremente y votar libremente por los candidatos a senadores a diputados a alcardes y las presidenciales ¿qué dice usted? bueno don Guillermo ahí está la primera gran prueba de la junta se interpreta la ley y la constitución ahí está la primera gran prueba yo espero que ellos no le fallen al país que no le fallen al país y hay un signo muy preocupante que mandaron a investigar que le enviaran los documentos de la comisión bicameral que estudió la ley electoral pero don Guillermo yo le digo al presidente de la junta central electoral al doctor Castaño que si él investiga la comisión del senado que trabajó en la junta central en la conformación de la junta central electoral si él se lleva de esos documentos entonces el presidente de la junta fuera Roberto Rosario y no él porque eso fueron lo que discutieron los senadores entonces que no él no tiene que investigar nada él sencillamente tiene que leer la ley y respetar la constitución bueno pero estamos viendo que el presidente del senado secretario general del brazo político del gobierno el partido de la liberación dominicana Reinaldo Párez Pérez además miembro del consejo de la magistratura ha enfrentado una decisión buena o mala que tomara el tribunal superior electoral tres jueces decidieron eliminar la posibilidad de que el PRD aliado al gobierno pudiera seguir como estaba haciéndolo es decir le cancelaron su convención le anularon por sentencia a esa convención por las razones que ya todos conocemos y no le gustó y emplazó a juicio político los amenazó vamos a seguir amenazando estos instrumentos porque ese señor está acostumbrado a eso y él y junto y también el gobierno de leonel fernández y el PLD y la cúpula del PLD le enviaban ya los dispositivos hechos al tribunal superior electoral pasado que tenía tres miembros del comité central entonces ellos mandaban los dispositivos hechos y el tribunal superior electoral pasado que sus miembros no pueden verse en un espejo no pueden verse en un espejo si tienen una pizca de dignidad no deberían de verse en un espejo entonces ellos con eso le mandaban los dispositivos y ellos lo enviaban pero como este tribunal superior electoral no se ha resistido a hacer lo que ellos les venga en gana entonces este señor que actúa con una enorme prepotencia como si fuese el propietario del país como los peleadistas los peleadistas se creen los dueños del país ellos son los nuevos dueños del país ellos compraron el país entonces ellos tienen que mandar en la justicia tienen que mandar en todos los sectores del país oh pero y él va y dice y se pronuncia en el senado para interpelar esos jueces por una decisión y eso eso fue una de las razones que ha indignado a esta población y que no se jueguen con eso que no se jueguen con eso porque nosotros no vamos a aceptar otra vez que hagan lo que les dé la gana con el tribunal superior electoral no lo vamos a aceptar por eso está el PRM el PRM es consecuencia de esos abusos contra la democracia y nosotros lo que primero somos somos soldados en defensa de esa democracia y por eso repito y reitero que la vamos a defender en el terreno que sea cuando Luis Abinader ese candidato y líder del PRM candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón nos dice a todos los dominicanos que va a enfrentar cualquier abuso de poder de la naturaleza que estamos viendo o nos han acostumbrado como lo señala usted el peledeísmo gobernante el de ayer y el de hoy eso significa que usted está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer no importa lo que suceda para enfrentar estos abusos de poder que en estos tiempos son incalificables e innecesarios don Guillermo mire el que esté en esta actividad política tiene que saber que tiene que enfrentarse a lo que sea a ese poder y que los que están disfrutando del poder ahora mismo y lo saben los que estuvieron anteriormente que es pasajero tiene que enfrentarse para defender las leyes y la constitución y la democracia nosotros nosotros solo le tememos a Dios a Dios y que se sepa que no jueguen que no jueguen con las instituciones y con la democracia del país en estos tiempos y en cuanto y en cuanto a las elecciones don Guillermo atentar contra esas elecciones y el resultado libérrimo por el cual decidan los dominicanos es atentar contra la paz de nuestro país es atentar contra la paz licenciado Luis Abinader en estos momentos hay una crisis de credibilidad en nuestras instituciones 27 encuestas siguen diciendo que un 81 a un 84% no cree en la justicia no cree en el poder judicial que está comprometido con la orden política y también jueces corruptos ministerio público corrupto también nos encontramos que hay un ejercicio de presión porque lo domino todo un gran ejemplo Reinaldo Párez Pérez haciendo ostentación como presidente del senado y como secretario general del brazo político del gobierno hasta donde van a llegar piensa usted y hasta donde el pueblo lo va a frenar lo está frenando y esa voz de la iglesia es frenando lo que está lo está frenando desde ahora y lo va a expulsar el próximo año del gobierno don Guillermo pero y como y como es posible que en un país por una decisión de un juez se quiera interpelar a ese tribunal es que eso no lo vamos a aceptar y el país está claro está claro de que ya no hay democracia tenemos un prácticamente una democracia muy muy deficiente pero el camino como dice la iglesia si permitimos que estas cosas sigan pasando el camino hacia la dictadura y como van a creer en la justicia si el procurador general de la república es un miembro del comité central del PLD como lo van a creer como van a creer en la justicia don Guillermo licenciado Luis Abinader hay que garantizar paz tranquilidad al pueblo dominicano los agentes perturbadores de la democracia como lo hemos estado viendo son los propios algunos dirigentes del PLD equivocados pero hay que garantizar y que bueno que el PRM y usted garantizan que no siga continuando la perturbación en el sistema democrático las elecciones usted cree finalmente que la junta central electoral va a garantizar elecciones libres limpias sin fraude que diría usted bueno don Guillermo yo espero eso y por eso apoyamos a esa junta cuando fue electa cuando fue seleccionada pero ellos lo que tienen que demostrar son ellos y estamos ante una decisión trascendental que es respetar la ley y la constitución en lo que se refiere a las rastres entonces yo quiero que usted me haga esa pregunta después de la decisión que tome la junta central electoral en ese caso otra de las tantas razones de quejas de millares o millones de dominicanos de todos los colores políticos 27 encuestas nos dicen que los principales problemas son la inseguridad ciudadana el desempleo la corrupción pública y privada el alto costo de la vida y la falta de esperanza para muchos que dice usted don guillermo pero es que el gobierno ni sabe lo que está pasando con la criminalidad el gobierno no tiene idea no tiene pero la más mínima idea ni tiene un plan integral eso cada vez que hay un incremento de la criminalidad entonces sale que van a mandar la guardia que van a mandar el ejército que van a hacer esto no tiene la más mínima idea y por eso y están falseando también los datos estadísticos la están falseando los datos estadísticos de la criminalidad entonces don guillermo cuando usted no tiene un plan integral pero no solamente un plan no tiene un diagnóstico o sea usted no sabe por qué está pasando lo que está pasando que si nosotros tenemos un plan integral de lucha contra la criminalidad asesorado por Rudy Giuliani que es una una figura internacional en ese tema y que ha tenido resultados reales tanto en Estados Unidos como asesorando a otros países latinoamericanos y de y de otro continente entonces nosotros si vamos sabemos la importancia que eso es parte integral de la calidad de vida y desde el gobierno del cambio en dos años se va a reducir drásticamente don guillermo drásticamente se va a reducir la criminalidad pero al mismo tiempo nuestra prioridad va a ser como objetivo de la política económica la creación de empleos don guillermo la creación de empleos y los impuestos disminuirlo y los impuestos hacer una reforma tributaria que va a disminuir las tasas para aumentar los ingresos oiga bien disminuir las tasas para aumentar los ingresos empujando a la economía hacia la formalidad porque una economía como más de un 50% informal no se va a desarrollar y el endeudamiento nosotros vamos a manejar ese endeudamiento para llevarlo en un gran pacto creo que un pacto económico que va a ser a unos 15 12 a 15 años para gradualmente irlo llevando a un nivel manejable y cual va a ser entonces la política económica que no sea criminal para abaratar el costo de la vida ahora que sería una política para producir empleo cuando hay tantos jóvenes que no consiguen el primer empleo como piensa usted materializar una política económica que vaya acorde con el bienestar de la gente aquí tiene que haber una gran reforma administrativa al sector público que permita que una empresa que quiera venir al país o dominicanos que quieran poner en marcha una empresa no dure dos años en permisos como nosotros lo hemos determinado y sea un gobierno eficiente que en cuatro meses tenga todos los permisos o se le rechace si no cumple con las leyes pero que facilite la creación de empleos y facilitar las leyes para ese primer empleo de los jóvenes pero al mismo tiempo financiar el emprendedurismo que es importantísimo don Guillermo para esos jóvenes esos jóvenes yo conozco muchos de esos jóvenes que están que están creando software o sea programas de computadora para empresas en Portland Oregon para empresas en otros Estados Unidos empresas pequeñas que empezaron dos muchachos y ya tienen 20 empleados por eso entonces usted sigue concitando respaldo entre los jóvenes y las mujeres en la República Dominicana porque usted tiene alternativa de solución usted está entendiendo usted está acompañando a esa población de nuevos votantes también para que puedan entender que usted sabe lo que hay que hacer para gobernar bien en el país mire don Guillermo con toda humildad pero nunca antes un equipo que va al gobierno se había preparado tanto nunca antes lo digo con toda humildad pero con mucho orgullo nosotros tenemos los mejores economistas del país nosotros estamos trabajando día a día y por eso creamos por primera vez en la historia de la política dominicana un gabinete presidencial nosotros sabemos y conocemos que vamos a hacer desde el primer día nosotros nos vamos a inventar y hacerse seminario para ver lo que hay que hacer no, ya nosotros estamos en contacto con la gente nuestro programa escuchando a la gente hemos visitado tenemos ya más de casi 90 86 visitas que la vamos incorporando a nuestro programa de gobierno pero ahí vemos a Lisandro Macarrulla reuniéndose con empresarios no aquellos que están dentro de las mafias empresariales que son minorías sino con lo que quieren dinamizar y buscar alternativas de solución a los graves problemas económicos del país lo vemos junto con usted actuando Lisandro está haciendo un excelente trabajo pero también un equipo que se ha conformado junto con él y que él lo dirige están presentando don Guillermo el plan de gobierno que va a lanzar que va a dar el gran salto que necesita la República Dominicana para el desarrollo donde están empresarios profesionales y técnicos donde están gente los mejores especialistas en casi todas las áreas y nosotros invitamos a aquellos que quieran participar además que tengan que aportar a nuestro país que nos contacten nosotros estamos abiertos a las ideas y el momento de discutirlo es ahora un año de las elecciones para nosotros inmediatamente ganemos las elecciones y ven el gobierno del cambio saber que vamos a hacer cada día don Guillermo bueno pero ayer sábado y hoy domingo están en contacto casa por casa con la gente y hablándole de la necesidad de fortalecer la democracia dominicana a través del PRM y con su liderazgo y también inscribiendo a dominicanos para que tenga fuerza ese PRM para enfrentar al peledeísmo gobernante de ayer y de hoy que diría usted bueno ayer estuvimos dirigiendo el programa casa por casa en el distrito nacional todo el liderazgo del partido está en diferentes provincias nosotros estuvimos en el distrito nacional y lo que hay señores la gente está está ávida decían ah pero yo pensaba que ustedes no iban a venir nosotros lo esperamos queremos inscribirnos en el PRM queremos ser parte del cambio queremos realmente que la república dominicana no siga gobernado por corruptos don Guillermo yo estoy muy optimista muy esperanzado y continuamos hoy en esta labor en diferentes partes del país la república dominicana esté esperanzada en ese cambio nosotros caminamos y la gente nos bocea nos grita el cambio va queremos cambio y eso repito es lo que ha reflejado la iglesia católica clase media acompañándolo y usted acompañándolo clase pobre también antes de finalizar nos gustaría que usted le dijera a esa clase media que lo acompaña y a tantos millares o millones de pobres que hay esperanza con usted y el cambio político don Guillermo yo quiero repetir que nosotros sabemos lo que vamos a hacer al gobierno que estamos preparados que sabemos los cambios donde no vamos a gastar y donde vamos a eliminar el dispendio y la corrupción y donde si vamos a invertir para la calidad de vida de los dominicanos que sepan los dominicanos y dominicanas que me escuchan que ellos van a tener hospitales que se van a sentir orgullosos de esos hospitales que sepan que ellos van a tener una policía que no le van a temer sino que la van a respetar que sepan esos jóvenes emprendedores que no solamente les vamos a financiar esas ideas que ellos tienen para emprender negocios sino que ellos van a ser creadores de empleos que sepan esos empresarios que quieren establecerse en diversas partes del país que les vamos a decir si vamos a establecerse establece este en esta provincia en esta industria para que además de comprarle a los productores tú puedas transformar y procesarla con los incentivos esa materia prima con los incentivos que te vamos a dar ¿cómo será usted garante de que la inmigración haitiana ese problema haitiano no esté de su cuenta en la República Dominicana y que cada día hay más temor más preocupación con ese tema porque no se ha actuado con la responsabilidad que tantos millones de dominicanos queremos ¿qué haría usted? mire don Guillermo ese ha sido una de las acciones o inacción que ha puesto en riesgo la República Dominicana y ha sido sumamente irresponsable de los gobiernos nosotros vamos a cumplir la ley de migración y muchos dicen bueno pero es difícil en los en las construcciones es difícil en la producción en la producción agrícola en los campos bueno es difícil porque no ha habido un plan para dominicanizar el trabajo agrícola no ha habido un plan para dominicanizar la construcción tecnificándola nosotros vamos a trabajar con los constructores para tecnificar la construcción y hacerla mucho más eficiente nosotros vamos a trabajar con los productores agrícolas para dominicanizar el trabajo del campo ¿y qué va a hacer usted con todos estos ilegales? haciendo lo más eficiente llevarlo a su país que se vayan a su país un país organizado no puede tener ilegales en el gobierno del cambio no va a haber un solo inmigrante irregular en la República Dominicana porque además las fuerzas armadas y la policía van a tener un salario digno recuerden que nosotros vamos a pagar el equivalente a 500 dólares que son 25 mil pesos a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional pero le vamos a exigir don Guillermo y el que cometa actos de corrupción dejando entrar gente en la frontera o la policía en complicidad con los criminales entonces va a ser sometido a la justicia pero la inmensa mayoría de los miembros de nuestro ejército y de la policía son personas serias que van a mejorar sus ingresos y su calidad de vida con nosotros licenciado Luis Sabinader con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación si muchísimas gracias don Guillermo quiero primero agradecer a todo el pueblo dominicano especialmente del distrito nacional que en el día de ayer nos acogió en sus barrios en sus casas para inscribirse y participar con el PRM y lograr el cambio que necesita nuestro país y quiero decirle a ese pueblo dominicano que hoy nos ve y nos escucha don Guillermo que tengan fe que tengan esperanza que a pesar de todo lo malo que ven hoy tengan el optimismo de que eso va a cambiar y de que nosotros vamos a ir el gobierno a hacer y a construir un país diferente un gobierno transparente y honesto al servicio del pueblo dominicano que vamos a dar los pasos que vamos a dar ese salto enorme hacia el desarrollo un verdadero desarrollo social y económico que confíen en nosotros que confíen en el cambio licenciado Luis Abinader nosotros aquí en Aeromundo hacemos frecuente su presencia aquí porque nosotros somos de los dominicanos que sabemos que usted no renuncia al optimismo porque usted tiene alternativa de solución a los graves problemas de todos nosotros los millones de dominicanas y dominicanos que queremos un mejor bienestar con esperanza en democracia y en libertad por eso también nosotros estamos seguros que usted es un garante democrático que usted no se va a convertir en un dictador y que usted va a respetar todos los poderes es decir la independencia de los poderes en la república dominicana que hoy no tenemos nosotros muy complacidamente y seguiremos haciendo frecuente su presencia y seguimos respaldándolo porque usted nos renuncia al optimismo en tiempo en que hay dominicanos pesimistas y preocupados porque el plebeismo gobernante de 18 años continúa como ayer y hoy con corrupción pública y privada de 18 años sin sanción todavía y con impunidad amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el líder del PRM y candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón el licenciado Luis Abinader y como siempre vamos a gracias Gracias. Gracias.